¡Santa cacona! ¡Mataste a Jerry! ¡Ey! ¿Qué onda chicos? Yo soy Gato Pan y aquí estamos una vez más con Tunic Boy Commit Stacks Evasion Estamos aquí donde nos quedamos, junto a la estatua del alcalde Cebolla y hoy vamos a estar haciendo lo que es pasar misiones y hablar con NPCs ya que el otro día se nos pasaron algunos diálogos Vamos a empezar regresándonos al granero ajetreado Oigan, no me había dado cuenta de que aquí en la pantalla de Reina de la Kill 32 se alcanza a ver que está jugando en Minecraft no sé si lo distinguen, ahí se ve como un arbolito Y bueno chicos, ya estamos aquí con este NPC que nos va a decir algo muy importante Este NPC no estaba antes sino que apareció después de que matamos al Rey Cerdo solo que ustedes no lo vieron porque yo me brinqué en la escena Vamos a hablar con él ¡Pst! ¡Por aquí! ¿Estás ocupado? Necesito madera y conozco a un traficante Baja por la calle Capas, debería estar en el callejón que está cerca de la tienda de sándwiches Gracias Mequetrefe, te debo una Bueno chicos, esa es nuestra nueva misión de traficante tenemos que encontrarnos con algún personaje sospechoso en un callejón y... ¡Ey! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Ey! ¡Gatopan del futuro! ¿Quién habla? ¡Soy yo! ¡Gatopan! ¡Tú yo del pasado! ¡Ah! ¡Hola Gatopan del pasado! ¿Qué pasó? Te hablo para decirte que en el video anterior olvidaste hablar con este NPC y es importante que escuches lo que tiene que decir para que los espectadores entiendan esto ¡Adelante Gatopan del pasado! ¡Dame el mensaje! ¡Claro que sí Gatopan del futuro! Este es el mensaje Créeme, no querrás bajar por ese callejón Hay algunas cosas medio turbias por ahí Confía en mí muchacho Muy bien, ese ha sido todo el mensaje ¡Ah! Muchas gracias Gatopan del pasado No hay de qué Gatopan del futuro Yo me despido ¡Adiós! Y bueno, ahora sí vamos a seguir con nuestra misión Muy bien Aparentemente tenemos que encontrarnos con algún traficante que está junto a la tienda de sándwiches Pero, aprovechando el viaje vamos a ir a darle el autógrafo al chico de la tienda de los sándwiches Vamos a hablar directamente con él Gracias por la entrega Ya que me ayudaste a mí y a mi negocio Este es lo menos que puedo hacer por ti Aquí tienes una copia del ABC tributario para que puedas declarar bien tus impuestos Vamos a ver qué dice Gana ABC tributario Declara impuestos como un PRO Contabilidad para vegetales pequeños 2023 Declara impuestos Observa impuestos ¡Impuestos! Incluye consejos impositivos Valor 3.23 Licencia para un vegetal Pon esto en la unidad óptica y estarás declarando tus impuestos en algo así como 30 a 45 minutos Increíble Aquí hay algo oculto Vamos a borgar en la basura Y vamos a checar Nos apareció esto que es un recibo Vamos a leerlo Waste Sandwich Calle Forestal 23.89 Granja Rigsby Nueva York 8.72 28.17 Compra Sandwich 15.99 Más pepinillos 12.99 Más preparación 2.99 Iba Nueva York 4.11 Total Subtotal 36.08 Propina No Total de verdad 36.08 Centavos ¿Ya declaraste tus impuestos? Ahorra en el ABC tributario de Ghana 3% de descuento en ediciones seleccionadas Usa el código Impuesmas Interesante recibo Muy raro Muy bien Y ahora vamos a nuestra misión de traficante Dijo que era por este callejón Y parece que es por aquí Aquí encontramos a un arándano con lentes Que se mira muy facha Vamos a hablar con él Ey viejo ¿Vienes por el paquete de la remolacha? Bien Aquí tienes Y recuerda Nunca me viste Tú no has visto nada ¿Qué hacen? ¿No es ilegal? Muy bien Ya tenemos nuestro tronco de madera Además aquí hay como un acertijo Así que vamos a resolverlo Parece que hay algo que brille aquí debajo Así que tenemos que aventarle una bumelida Tomamos nuestra regadera Y le apuntamos Y ahora vamos a patear la bomba Muy bien Ahora la que sigue Disparamos Una vez más Vamos a hablar con esta zanahoria Aproyeciendo que ya estamos aquí con él ¿Tu mamá nunca te dijo que no hablaras con desconocidos? Interesante respuesta Ahora vamos a patear esta bumelida Y ya por último Ya para tirar y desbloquear lo que está ahí escondido Vamos a patear esta Y tenemos una fruta de corazón Fruta de corazón Esta fruta te da otro corazón ¡Yujuu! Muy bien Ahora ya tenemos cinco corazones Ya prácticamente somos invencibles Vamos a aprovechar A hablar con estos NPCs que están aquí Porque el logo me atoc Óyeme que trefe Este lugar está cerrado por ahora Regresa cuando hayas Pasado el juego Son órdenes del jefe Yo tampoco entiendo qué significan Bastante interesante Vamos a hablar con este arándano que está aquí ¡Ah! ¡Hola! ¿Acaso quieres comprar una propiedad? ¡Oh, Nabolino! ¡Lo siento! Espero que recuperes tu invernadero pronto Últimamente estoy a mil El alcalde de Saúl ya quiere subirme el impuesto a la propiedad Encontrar nuevos clientes está más difícil que nunca Ok, ahora vamos con este de acá ¡Oh, no! ¡Cringe! ¡Necesitas un corte de pelo! ¡Pero con urgencia! ¡Oh! ¿Pero quién quiere engañar al gran Edgar? ¡Al mejor peluquero de toda Villa Vegetal! Un cliente famoso quiere que yo, el gran Edgar, le tiñe el cabello Pero por desgracia, no tengo el tinte para hacerlo Obviamente este cliente tiene más prioridad que tu cabello ¡Yo no voy a decirlo! ¡Oh! Te insto a que regreses otro día Ahora vamos a ir a llevarle la madera a la remolacha que está en la granja Vamos a ir corriendo hasta donde está ella Aquí está la remolacha narcotraficante Vamos a hablar con ella Gracias, Mequetrefe Muy amable Toma, llévate este casco de construcción Tenemos un montón de esos ¿Y nos dan un casco de construcción? Casco de construcción La seguridad es lo más importante No lo olviden chicos, la protección es primero Ya estamos aquí fuera de la granja otra vez Tenemos nuestro casquito, como pueden ver, muy bonito Y ahora sí, vamos con el alcalde Cebolla ¡Anda la osa! ¿Encontraste la espada? Como sea, no tendríamos que estar haciendo esto ¿A dónde va a parar el dinero de nuestros impuestos? Ya te digo, estos políticos Como siempre, ¿no? Corrupción por doquier Vamos a hablar con esta papa que está aquí ¿Qué quieres muchacho? Escucha, me estoy preparando para ir a robarles a los podridos de este cementerio Necesito concentrarme Y tú pareces ser del tipo que le gusta molestar Fuera de mi vista, niño Bastante ruda la papa Vamos a hablar con esa señora que está aquí ¡Hola! ¡Uhu! ¡Uhu! ¿Ya conociste a mi gatito manzana Mocking? ¿No es súper uhuo? ¡Uhu! ¿Sabes? Mi Mocking rojito se escapó Si pudieras buscarlo, sería miau ravilloso Aquí tiene ella dos gatos ¡Miga miau! ¡Micro miau! Muy bien, tenemos que encontrar su gato rojo ahora también Vamos a hablar con esas remolachas que están aquí Chad Por favor, joven Nadicol Aléjese de la zona de inspección Esta es una operación de la oficina de impuestos Tenemos que asegurar la zona antes de que puedas pasar por aquí Te estamos vigilando Es como los hombres de negro o algo así Vamos a seguir hacia el norte Hacia el bosque de armas Porque nos hizo falta hablar con otros NPCs Vamos a hablar con la señora zanahoria que está aquí ¡Ay, diablos! ¡Perdí al bebé! Me pidieron que cuidara a esta zanahorita Lo dejé sentado sobre esa banqueta Pero se me fue de la vista Quizá tenía que ponerme la banqueta encima En fin ¿Podrías echar un hojazo por ahí? Sí, así es como se dice Echar un hojazo Vamos a cortar camino por aquí Y vamos a irnos hacia acá Aquí estamos en esta calle cerrada Donde se pueden ver las marcas Vamos a hablar con esta pera ¿Qué hay viejo? ¿Tienes algo de pintura en aerosol? Se me antoja vandalizar alguna propiedad pública ¿Me comprendes Méndez? Muy bien, eso es todo lo interesante que dice esta pera Así que ahora sí vamos a regresarnos Ya estamos aquí de regreso en la villa de Jeptal Ahora sí vamos a hablar con el alcalde Cebolla Pero antes hay que checar este buzón Sombrero DLC Esperé un mes por esta actualización Y lo único que conseguí es este sombrero de cuarta Muy bien, ahora tenemos una gorra Vamos a ver qué más obtenemos Sombrero de cuchillo Un cuchillo falso que le hará creer a todo el mundo que estás muerto Sombrero de pavo Se ve súper raro el sombrero de pavo ¿No lo había visto? Sombrero de elfo Un sombrero festivo con orejas puntiagudas Sombrero de flecha de cupido El sombrero perfecto para un nabo enamorado Parece que tuviera orejas de pez o algo así Orejas de conejito ¿Sabías que las personas comida ponen huevos? ¡Qué fiesta! ¡Vaya dato perturbador! Sombrero hecho con impuestos Los impuestos son ideales para hacer sombreros ¿O no? Ahora vamos a cambiarnos el sombrero Aquí donde está el botón de pausa Y donde dice sombreros Podemos elegir todos los que tenemos Yo me voy a poner el casco porque es el último que agarramos Y se le mira muy bien Y ahora sí sin más rodeos vamos a hablar con el alcalde Cebolla Me alegra que esos animales ya no estén entre nosotros Este fertilizante será muy útil Muy bien Tu próxima tarea como mi asistente es conseguirme una lanza de cuatro puntas En épocas antiguas se le conocía como tenedor ¿Los asistentes no hacen preguntas? Se rumorea que hay una granja abandonada que supuestamente está al sur de aquí Escuché historias de terror sobre un grupo de dulces mohosos en ese lugar No tienes derecho a cajarte ¡Ve a buscarme ese tenedor! Muy bien Esa es nuestra misión ahora Ir hacia la granja abandonada De aquí entramos en este nuevo ambiente que es como más seco Vamos a hablar con esta uva Estábamos grabando para Flip Flop Y sin querer golpeé el teléfono de Holly Y se cayó al precipicio ¡Ups! De aquí se alcanza a ver el teléfono Pero no lo podemos alcanzar porque está al precipicio Vamos a hablar con la uva que tenemos a un lado ¡Es el peor día de mi vida! ¡Se me cayó el teléfono al risco! ¡No sé qué hacer! Muy bien, ahora sí vamos a la cueva que está allá Aquí hay un letrero que dice Los perros toronja dejarán de existir cuando pases el juego Lo que sea que eso signifique Vamos a ver qué nos dice el perro toronja Eso fue todo, pero es bastante tierno Ya estamos aquí en el sur y tenemos un caracol enfrente ¡Muere! Oigan, aquí son de nuevo las remolachas Vamos a hablar con ellas A ver qué nos dicen ¡Nabolino! Trabajando para pagar tu deuda, ¿eh? Tendrías que haber prestado atención a eso Yo siempre ando a las corridas Siempre estoy a tope, ¿sabes? Sé que lo lograrás En fin, no puedes ir por aquí Tenemos asuntos importantes que atender ¿Otro bloqueo? ¡Bloqueo! 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 Bitácora 2 Se sabe muy poco sobre cuántos peces hay en este estanque Pero parece que solo podemos ver a uno a la vez Aquí hay muchos zanahorios ¿Vamos a hablar con ellos? No te preocupes, aquí estás a salvo Vino una cosa medio rara Pero me encargué de ella ¿Qué quieres decir con cómo lo hiciste? ¿La arrojé a la basura? ¿Viste esa cosa naranja rarita? Sí, resulta que vino una cosita naranja Se parecía a nosotros Pero era bien pequeñita ¡Rarísimo, eh! De aquí alcanzo a ver que hay una nota Así que vamos a ver si la podemos alcanzar también The House Store Es como Home Depot, creo La tienda hogareña Más dinero, más trabajo Una factura Te atendió C. Basher Unas semillas de zanahoria 3.32 Uno objetos Subtotal 3.32 Impuesto del 12% de Nueva York 40 centavos Total 3.72 centavos Cobrado 72 centavos Vamos a hablar con esta otra zanahoria Apuesto a que la vista desde aquel Porsche Debe ser increíble Qué pena que las escaleras estén rotas Y si usamos una banqueta para subir Aquí ya nos dieron la pista Aunque es muy obvia Que tenemos que ir por la banqueta De la señora zanahoria Pero vamos a hablar con estos NPCs antes ¿Te gusta mi colección de cajas colocadas específicamente de cierta manera? No están aquí para retenerte en este nivel ni nada parecido Eso sería terrible Jajajaja Rero 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 ¿Para devolverle a la criatura? ¡Ey! ¡Lo encontraste! Muchísimas gracias Toma Llévate mi banqueta Es lo único que tengo Literal Esta vez Mientras esté subido en mi cabeza No se escapará Banqueta Se puede usar para subirse a los porches de las casas Ay miren que tierno Ahí está arriba de su cabeza ¿Lo pueden ver? Muy bien Ya estamos aquí de regreso Ahora sí vamos a poner la banqueta donde va ¿Qué banqueta más bonita tienes? Me acabo de acordar que le tengo terror a las alturas Anda Ve tú primero Muy bien Vamos a entrar a la granja abandonada Uy La verdad es que la música aquí en este nivel es muy buena Al parecer aquí hay un diario Vamos a leer qué dice Querido diario Mamá y papá me castigaron por romper una ventana Pero fue culpa de Matt No voy a delatar a nadie Pero ojalá se desembuche Si prestan atención Los colores de este libro es diferente Los de las otras dos notas es de color verde O sea que es de otra persona diferente Aquí hay unos monstruos como de paleta Que nos siguen todos muy furiosos Tienen cara como de bandido ¡Ah! Muere, muere Muy bien Aquí hay otro Y esta dona que nos dispara cada rato Vamos a darle ¡Ah! ¡Ah! Por suerte aquí hay un corazón Oigan esto es una mascarilla Mascarilla Mantén dos metros de distancia ¡Oh no! Recuerdos de la pandemia Aquí hay una bumelida Vamos a regarla Y vamos a patearla Muy bien Ya se abre el camino Aquí hay como unos curitas O algo así Vamos a ver ¿Qué hace esta planta? Ah, ok Es como un bloqueo Vamos a regar esta bumelida Para patearla hacia allá Así liberamos la otra bumelida Y vamos a patear esta ¡Ay! Pero hacia allá no Listo ¡Ay! ¡Nos tomó! ¡Nos tomó! ¡Nos tomó! ¡Hay que tomar la espada rápido! Ahora sí vamos a atacarlo ¡Muere! ¡Ah! ¡Muere! Listo Ya lo matamos Muy bien Tenemos más plantas especiales Vamos a tomar la regadera Ok La bumelida está activa Pero hay que pararla con la sandía De acuerdo Vamos a tirarla Listo Ya se nos abrió la puerta No tan rápido socio ¿Acaso acabas de destruir nuestras fortificaciones? Bueno Será mejor que estés dispuesto a dar una mano Para cubrir los costos Ve por ahícito No más hasta el tablero de misiones Hay unas gentes que necesitan ayuda con algunos trabajos Levanta la cabeza Es lo mínimo que puedes hacer Toma esta llave y úsala para explorar un poco más estos campos Y conseguir algún trabajito Pero ten cuidado Hay podridos ahí fuera Si quieres ser un verdadero encanto ¿Podrías encender el generador? Muy bien Nuevamente tenemos más misiones secundarias La gente no para de pedirnos sabores Vamos a hablar con Anita Hey Nabolino No esperaba verte por aquí Decidí hacer una exploración urbana a esta casa abandonada Antes aquí vivían ¿Cómo se llaman? ¿Meinos? Esa sala se llama congelador Estuve charlando con sus habitantes Supongo que han estado aquí por mucho tiempo Parece ser que el frío les alarga la vida En mi opinión Aquí hay alguna especie de conspiración Pero en tal caso Me pregunto si algún día podrán irse de aquí Muy bien Vamos a checar el tablero que está aquí Tablero de misiones Se necesitan suministros Necesitamos suministros médicos Hay rumores de que hay en la casa Ve a buscarlos Habla con la enfermera Mora Calentamiento global Nuestro campamento se está calentando Y creemos que es porque el generador se ha apagado Ayúdanos Habla con Deb La líder del campamento Criatura perdida Es redonda Roja Tiene ojos negros y desalmados Dice mucho Ayuda Habla con Carla la cereza Ah miren aquí está la señora Carla creo que se llama Fueron solo dos segundos Aparte la mirada dos segundos Y mi hermanita se fue Se supone que yo soy la adulta de la casa Luego de que los podridos se llevaron a nuestros padres Quedé a cargo de la familia Y ahora mi hermanita desapareció ¿Dices que me ayudarás? Muchísimas gracias Por favor apúrate Dicen que a los monstruos facilito les encanta comer cerezas Aquí hay otra nota Entrada en el diario Tengo una reserva secreta de brownies en el congelador Matt se los come Y ese es el único lugar donde no puede encontrarlos Ja 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 Bastante interesante ¿Quién será ese Matt? Vamos a hablar con esta papa que está aquí abajo Hola hijo Pensé que serías mi hijo Pero una cara nueva siempre es un deleite para la vista No creo que pueda salir de este congelador Pero espero poder volver a ver a mi hijo algún día Oh creo que es el papá de la papa con la que hablamos hace rato Vamos a ir hacia enfrente Ah aquí está la señora de cereza parece Una paleta Hola hola guapetón Esas hojas que tienes en la cabeza son Uff Dime bonito ¿No podrías ir a buscarme algunos suministros médicos? Necesito vendas adhesivas, medicamentos y una máscara ¿Crees que puedes hacerlo? Esa es la misión de hace rato que nos habían dicho Gaga Gugu Hola plebeyo Es de esperar que quedes perplejo ante mis elocuentes frases No te alarmes Los demás no son más que una parva de mentecatos Espero poder quedar a cargo de este congelador olvidado Aunque sea lo último que haga Ay Pero para eso necesito piernas Y puede que brazos Um Bastante raro ese frijol Es como Super dotado Aquí tenemos un pepinillo en un frasco Vamos a hablar con él Pss Oye tú Sí tú Cabeza de nabo No te asustes Yo también puedo blandir armas sin manos Por eso sé que corre la sangre de la mafia por tus raíces Ey ¿Eres algo de Vito Navoleone? De ser así Tienes suerte de que esté en este frasco Si estuviera afuera Estarías durmiendo con los podridos Esa familia decidió meterse con nuestro territorio ¿Quiénes se creen que son para hacer Sus reuniones en este S*** de invernadero? Ok Bastante Turbio aquí Oscuro Ahora ya se mete la mafia ¡Ay! Otra vez el monstruo ¡Aaah! La espada rápido Uno Dos Muy bien Ya tenemos nuestra llave Vamos a abrir esta puerta Y listo Ya tenemos nuestro medicamento En efecto Ahora sí podemos ir a hablar con la Enfermera Mora Mi caballero en su reluciente armadura Oh gracias cariño Aquí tienes la llave dulzura Cielo Ven a verme si necesitas que te parche un poco ¿Sí? Guiño Muy bien Ahora sí Abrimos la puerta Aquí hay más de estos Como bandidos De paleta Lo bueno es que tenemos esta barrera Nos podemos proteger Hay que esperar a que se le acaben las balas A esa dona Ahora sí ¡Corran! Uno Dos Muy bien ¿Y qué es esto que tenemos aquí? Manoplas de fuerza Espera ¿Acaso tienes manos? Ahora sí podemos empujar estas cosas Tomamos nuestra regadera Y vamos a echarle agua Y ahora sí se pueden arrastrar ¡Ay! Mala idea Rápido La espada Muere Querido diario Hubiera sido más fácil Hubiera sido más fácil que tener que estar sincronizando ataques ¿Listo? ¿Ya tenemos la cereza? Cereza bebé perdida Carla te está buscando Vamos a ver lo que dice el diario ¡No lo puedo creer! Zack Dream firmó mi postre de Gigasport ¡Me muero! Aquí parece haber otra cosa Vamos a leer Sistema de servicio selectivo Orden de presentarse para conscripción El presidente de los Estados Unidos A Matthew Rigsby Calle Williston 5876 Señor Por la presente queda notificado que el día 15 del mes de abril del 2020 Fue reclutado legalmente por el servicio militar de los Estados Unidos Por un periodo de 30 años Por lo tanto Se presentará el 20 de abril de 2020 en la oficina de conscripción de las Fuerzas Armadas Atentamente Alan C Presidente de los Estados Unidos Muy interesante Ya empieza a ponerse un poquito oscuro el lore Sabemos que Matthew se inscribió al ejército Pero no sabemos todavía quién es Matthew Pero parece ser hermana de la que inscribe los diarios Solo que creo que son dos diarios diferentes Porque hay uno que dice Entrada en el diario Como es este Y hay otro que dice Querido diario Por lo que veo Esta espada Es la de Matthew Ya que este diario es más como De hombre Este podría ser el cuarto de Matthew Como sea vamos a seguir Vamos a llevarle la cereza A su hermana ¡Ah! Los monstruos estos no me acordaba ¡Ah! Casi, 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 casi me muero Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está ¡Ah! ¡Ugh! Ocupamos curarnos Ocupamos subirnos la vida Y ya llegamos con la Con Carla a la cereza Gracias a los hongos Que mi hermanita está bien Gracias por traerla de regreso Toma esta llave por las molestias Muy bien Ya tenemos la otra llave ¡Oh! Esperen Recuerden que la enfermera Mora Nos dijo que nos podía curar Vamos a ir con ella Un beso con Amora Vaya te curará en un segundito ¡Ah! Ese sonrojo ¡Listo! Ahora sí podemos abrir la puerta de abajo Vamos a ir a por ella Ojo eh Aquí se guardó silencio Así que tal vez ya estamos cerca del jefe Aquí parece haber una nota Vamos a leerla Telegrama del ejército Alan C Presidente Calle Washington 5876 Familia Rigsby Es con gran pesar Que les informamos Que el capitán Matthew Rigsby Está desaparecido en acción Desde el 15 de julio de 2020 Cuando esta oficina reciba Más información Sobre el parado Del capitán Matthew Rigsby Se les informará de inmediato Atentamente Alan C Presidente de los Estados Unidos Así que probablemente Matthew murió Y ahora sí Vamos a seguir A la cámara del jefe Probablemente Aquí no tengo planeada Ninguna estrategia Vamos a usar las bumelidas Ay pero no podemos pasar Tenemos que poner a fuerzas Las sandías en su lugar Vamos a tomar nuestra rigadera Y así lo más rápido posible Cuidado Cuidado Con cuidado Abajo Abajo Me equivoqué El gato ya rompió nuestra sandía Pero vamos a poner otra Lo más rápido que se pueda Tomamos la espada Y vamos a matar a estos Nuevamente la rigadera Vamos a activarlas A ver si esto funciona Rápido la espada Creo que estamos encerrados Aquí adentro Ok no está funcionando Esto de Tirarle bombas Vamos a tener que Seguir poniendo sandías Pero sin que el gato Las rompa Muy bien Ya tenemos dos Vamos a ver si podemos Poner una tercera Sin que el gato Las rompa Ay atoró la calabaza Vamos a ir aquí A la otra planta de sandías Vamos a tener que empujar la caja Ah Estos gusanos Nos destruyen la fruta No me he dado cuenta Vamos a empujarla Hay que ponerla bien 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 en su lugar Aquí está Muy bien A atacar al gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Ah Muere gusano Ya no nos están dando más vidas Eso es malo Vamos a intentar poner otra caja Con cuidado con el gato Ah Es bastante difícil moverlas Porque Como que el cursor cambia mucho Tomamos la espada rápidamente Y vamos a darle A estos A ver si nos sueltan corazones No Nada de nada Otra sandía Ah Otra sandía Rápido Ya nos rompieron la sandía Otra vez Este jefe sin duda Es más complicado Que el anterior Muy bien Ya pusimos dos Creo que ya podemos Movernos con más libertad A ver si podemos Ponerle bombas Vamos a esperar A que se detenga En algún lugar Para dispararle Ah mira Ahí está perfecto Regamos la planta Y le disparamos Ok Las bombas siempre hacen mucho daño Muy bien Ahora nos falta nada más Una bomba al parecer Ah Hay que tomar la espada Y acabar con ese gusano Oh 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 No Algo que tienen que admitir Es que la música es muy buena Vamos a tomar la regadera Y vamos a empujar las cajas Lo más rápido que podamos Ya vimos que si nos funciona Esto de poner las cajas Y usar las bombas Vamos a darle un golpe directo Seco Oh eso también es eficiente Golpear al gato Ah Pero sin que nos golpee Tomamos la regadera Mejor tomamos la espada Y la vamos a dar directo Hay que poner la caja En su lugar Mientras se está girando Muy bien Vamos a ver Si podemos poner otra También nos sirve Como de protección Las cajas de repente Vamos a ver Si le podemos tirar Una bomba ya Para acabar con él Solo hay que esperar A que se ponga En una posición favorable Vamos a esperar Vamos a esperar A que se acomode el gato Ahí está Ahora Vamos a regar la planta rápido Y vamos a dispararle Falta un golpe todavía No, no, no Hay que tomar la espada rápido Todavía tenemos un corazón Vamos a esperar A que el gato se acerque Ahora es cuando Vamos a darle Golpe final Listo Hemos derrotado al gato Y al parecer Aquí hay una versión mini Del gatito Vamos a recogerla Gato manzana perdito El mocking rojito De arán arán Y vamos a echarle agua A la fruta corazón Ya tenemos la vida rellena Ya no hace falta Recoger esos corazones Yo nada más por obsesión Voy a terminar de rellenar Estos huequitos Porque me da cosa Dejarlo vacío Listo Ya hemos terminado De poner todas las sandías Ahora sí ya podemos irnos Y vamos a ir a este cuarto Que se nos abrió Bitácora 3 La gran máquina Hace brujajaja Aquí tenemos la gran máquina Vamos a prenderla Y listo Ya todo está encendido Ya está ahí luz Se mira todo con claridad Aquí tenemos Pintura en aerosol Pintura Pero en aerosol Esta es para la pera Que está en la calle Cerrada Ahora sí vamos a salirnos Uy La música Es lo que les digo Ah miren Aquí está Anita otra vez Ey nabolino Fue todo un placer estudiar este lugar Pero en breves me voy a mi laboratorio A analizar mis notas Nota al margen ¿Viste la pandilla curtida En el congelador refrigerador? Son una pandilla muy famosa Por estos lares Me sorprende que aún no hayan Contratado a alguien Para que los ayude a escapar de ahí Por favor nabolino No los ayudes Claro que sí les vamos a ayudar ¿Cómo de que no? Pero primero queremos salir de aquí Y muy bien chicos Creo que lo vamos a dejar Hasta aquí por ahora Eso sería todo Si les gustó mucho Denle like Suscríbanse Ya saben Para la siguiente parte Y nos vemos hasta la próxima Yo soy Gato Pan Y aquí me despido Adiós Muy bien chicos Gracias por esperar hasta el final Solo quería decirles Que descubrí algo muy interesante Y es que si matas a Jerry Antes de hablar con el arándano Pasa algo muy chistoso El arándano nos da un diálogo Muy extraño Santa Cacona Mataste a Jerry Un momentito bro ¿Eso de ahí es plata? Y bueno chicos Ahora sí eso ha sido todo Adiós 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 Adiós